Pero, ¿quién dice que hay que esperarse a diciembre para comer tamales? Entonces, nosotros tenemos todo el año en la pensión unos sabrosísimos tamales. Vean qué belleza los garbanzos, aquí se ven. Aquí está el petit pois, como dicen, petit pois. El arroz, el pollito, ese pollito de esa granja especial. Y la masa. Ustedes dicen, ¿pero por qué es que los tamales de Doña Tere son tan deliciosos? Pues es que hay que usar esta masa. Ustedes me dicen, ¿pero por qué son especiales? Bueno, porque uso estos productos, estas marcas. Todo el tiempo les voy a dar aquí estos consejillos, ¿verdad? Aquí, siempre en este blog de Doña Tere, nos vamos a encontrar y hablamos de todo esto. Aquí, ustedes me escriben, nos vemos aquí cara a cara. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es el asunto? ¿Cómo es que es? En el blog de Doña Tere, así es.